Fundamoni Artes es un proyecto artístico-cultural fundado por la familia Ventura Espinosa que se dedica a fomentar valores a través de la educación musical. Bueno, la fundación nace por una necesidad grande en un sector vulnerable que es Vietnam de los Minas y nosotros como familia, la familia Ventura Espinosa, siendo de este sector, hace un cambio bastante grande en esta comunidad porque hemos demostrado que a través de la música es muy, muy posible cambiar la vida de muchas personas. Ofrece clases de música para niños a partir de los 6 años hasta los 22. Los programas abarcan desde la instrucción básica hasta la participación en orquestas y coros juveniles. Utilizan métodos innovadores como el programa Tutumpá que involucra música y movimiento utilizando cubetas recicladas. Bueno, nosotros trabajamos con la eurritmia musical que es música y movimiento. Sabemos que en estos lugares hay que hacer cosas entretenidas para que los muchachos puedan quedarse bien activos y pendientes de qué está por venir. Y uno de los programas más trascendentales es nuestro programa Tutumpá que trabaja con cubetas, una simple cubeta que todo el mundo lo tiene. ¿Cómo nosotros podemos no solamente tener una sensibilidad con respecto al reciclaje y al medio ambiente, sino también con esta cubeta hacer música experimental, hacer música rítmica? Y este elemento especial atrae a los niños como las abejas al miel. La Fundación Fundamoni Artes les invita al concierto La Alegría de Vivir entre Melodías, que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio Domínico Americano. Será un evento gratuito lleno de música experimental y presentaciones de los niños. Vamos a promocionar nuestro gran concierto La Alegría de Vivir entre Melodías, que va a ser en el Auditorio Domínico Americano el 22 de junio a las 5 de la tarde. En nuestra página Fundamoni Artes, rayita abajo, RD, se puede encontrar la información de este gran concierto, que va a ser una tarde-noche exquisita. Música experimental, los niños bailando, tocando instrumentos, o sea, de todo, de todo lo que se va a ver. Lo más importante, totalmente gratis. Para más información sobre Fundamoni Artes, sus programas y el concierto, pueden visitar sus redes sociales, Fundamoni Artes, rayabajo, RD, en Instagram, su página web www.fundamoniartes.org o su página de Facebook, Fundación Fundar Moni Artes. También pueden contactarlos al 829-278-8340. Para noticias de último minuto, Ana Laura López. Amplía estas y otras informaciones por nuestra página web www.deultimominuto.net Fundamoni Artes, rayabajo, RD, en Instagram,